Julián Muñoz ha protagonizado la que parece ser su última entrevista en televisión. El que fuera alcalde de Marbella ha atendido a The Viernes, programa de Telecinco, para repasar algunos aspectos de su vida, como su estado de salud debido al cáncer de pulmón, galopante, que sufre, la verdad de su boda con Maite Saldívar o su relación con Isabel Pantoja, entre otros temas. No sé el tiempo que me queda. No voy a conceder ni una entrevista más. Será la última. Quiero agradecer a las personas el cariño y el respeto. A las otras, el perdón. Muñoz, visiblemente desmejorado y mucho más delgado que en otras ocasiones, ha grabado esta entrevista desde su casa, donde ha estado acompañado por Maite Saldívar, con la que se dio el así quiero hace unos meses. Acerca de este enlace que suscitó bastante polémica, el expolítico asegura que el origen de su enlace no está asociado a ningún tipo de interés económico, tal y como se especuló cuando salió a la luz que podría tratarse de un intento legal para que, cuando Julián Muñoz fallezca, a ella, le quede una pensión de viudedad. Me he casado porque me ha dado la gana. Que se vayan a hacer puñetas. Ella es una mujer encantadora y yo un hombre en un estado que Dios quiera que sea muchos años. Me da igual que la gente opine mal, asegura. Ella siguió la misma línea que su marido. Es una boda que le hacía mucha ilusión y que quería. Nos casamos, estaba planeado desde hace tiempo. El cariño por Julián nunca se me acabó, pero el amor se acabó hace mucho tiempo. Os puedo asegurar que el motivo por el que nos casamos no son 400 euros de pensión. Fernando Marcos, pareja real de Saldívar desde hace 20 años, también estuvo presente en esta entrevista. Muñoz contó la relación especial que mantiene con esta persona y el día a día de esta peculiar familia que han formado. Vivimos juntos, comemos juntos y estamos todo el día juntos, y cuando llega la noche, pues, cada uno se acuesta en su cama, juntos pero no revueltos. Pese a haberla dejado por Isabel Pantoja tras una ida de, Oya, Muñoz asegura que son su enlace con Saldívar es, el mejor final de vida, que le ha podido pasar. No me enteraba la mitad de las veces de lo que pasaba, pero cuando tenía un ratito, estaba todo el mundo. Es el mejor final de mi vida que me podía haber pasado. Estoy jodido, pero feliz. No sé cuánto tiempo me queda, pero en este momento soy absolutamente feliz. Parecerá una incongruencia, pero desde que salí de la cárcel, soy absolutamente feliz, reconoce. Sobre su relación con Isabel Pantoja, el ex Edil Marbelli afirma que, nunca ha sido feliz, con la tonadillera, de la que no guarda, buen recuerdo, pese a vivir una intensa historia de amor. Mi paso por la vida de esa señora fue nefasto. Isabel Pantoja no da puntada sin hilo. Nunca tendría que haberse separado de Maite. No quiero saber nada de ella, para mí no existe, manifiesta para después asegurar que la artista no se ha preocupado por su estado de salud. No se ha preocupado y me importa tres cojones. Así de claro.